No se escucha, se siente, se siente, se siente Aquí está, la liga, la liga ¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencerte a solas quiero atenderte U-Line, U-Line Display De Tukupita, del Tamacuro y para todo el oriente del país De barrio pero vale más que un amor llene Natural pero no le caben en la Melly Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia na' Ella siempre está con mí cuando hay mucho y no hay na' Mi fantasía es esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está bajo es la que me motiva No puedo despegarme, ella es adictiva La baby rompió las expectativas Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone En la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones O a todos los demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o en night Si es en Veda, yo es en Dubai Siempre el mismo vibe Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o en night Si es en Veda, yo es en Dubai Siempre el mismo vibe Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está No llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está, no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre la cama yo le doy agua Competencia No creemos en perfecciones lunáticas No creemos en perfecciones lunáticas Mucho menos en monos con ranchitos de sonido Mucho menos en monos con ranchitos de sonido New Line Display Recuerden, recuerden que su pesadilla ha salido Y no tienen escapatoria Ilusos del pasado Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al pino y a las 512 Y a las 512, y a las 512 A las 512 Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe doce Borracha, todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a cepar Lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene par de envidiosas, pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega peluca, pero pichea No vende droga, pero to'a' el flow se lo capea Se hizo la dentadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda en un café, eso es normal, eso es rutina Dice que la ma' a veces son la ma' fina Echale premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Voy Voy Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Y se habla Néstor G Y también formo parte del equipo de Y también formo parte del equipo de New Line New Line New Line New Line La líder La líder Un sonido que sentirás intravenosamente Sin efectos secundarios Sin efectos secundarios Chiquitito pa' que se china Siempre personal, ella no lo machina Rompe la disco como pa' que marquesina Rola y prende pa' pagar la adrenalina A ella le gusta prender Y no pasar Bueno, na', mira que bella acá Y el criminal Cuando La líder se ha vuelto y se No sé si me dice Que no suele chichar con aprendices Entonces la cosa se pone dura Cuando me tiro un corte pa' la aventura Se le nota por encima toda esa locura Y yo ready pa' quitarte la finura Oh, 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 oh Oquito chiquitito Yo quiero contigo Desde que te sigo Quiero tel de castigo Solo te digo que te amigo Y lo seguimo Tra, tra, bellaqueo Queremos a perreo Tra, tra, tra Te lo repetimo Tra, tra, bellaqueo A fuego te lo seguimo Tra, tra, bella Te lo repetimo Tra, tra, bellaqueo A fuego te lo seguimo Papá, lele, tres De creepy ya son tres Dando como palo d'arte Pa' ser soltera sin grilleta Napolo con el mallete Con la potralinete Sin que pase te vamos Toja, toja Suavechina pa' soja Demonia que se hace la boba Como pie fuerza de troja Repetimo Vamos lo que vinimo Pa' marchar la pared De azul marino Animarse hasta un perreo Canino Debajo del agua El buzo sin submarino Lalo y botón Pa' tapar los ochinos Los zapatos de mochino Y corta los títeres Pisa agua en los rinos Animarse hasta un perreo Canino Debajo del agua El buzo sin submarino Lalo y botón Pa' tapar los ochinos Los zapatos de mochino Y corta los títeres Pisa agua en los rinos Los chiquititos Parecen china Siempre personal Ella no lo machina Rompe la disco Como pario en marquesina Roles y prende Pa' bajar la adrenalina Los chiquititos Parecen china Siempre personal Ella no lo machina Rompe la disco Como pario en marquesina Roles y prende Pa' bajar la adrenalina Rapapapum No está loca Ahí el jovel Rapapapum Ando en marques Chueve Y tú con esos ojitos baby Y son ribera Me tienes pidiendo Pompajapum Mezclas sincronizadas Mezclas sincronizadas A cargo de A cargo de DJ Voz Voz Margano Voz Margano Voz Boz Boz Lo sonro Ha vuelto loco Yo no te estaba buscando Hey Que la mujer es indecilla Es una cosa que yo no sé Hey Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que canten viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metas la mata Ninguna está tu level Por más que tratan Me puede quitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te la aseguro Conmigo la fija el sexo segura No traigas pa' ti Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me cura Y si esta fuera la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si esta fuera la última vez Tu y yo bailando Sin y andale Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos y tuvimos sex Estos tan calladas Llenas de temidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Sé que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mí La verdad que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que tenga riña Desde lejos me guiña Hacema una cohesina Wow Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, que rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Hagan reverencia Hagan reverencia Porque, porque ya está aquí New Line, New Line Display La Lider Salgo así calada De pie a tu pez Porque puede ser que con el culo me hace tope Me siento bichota, sin salir del bloque Todos me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Le ande un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jibeta La tengo pulita con to' mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así carla' de pie a tu pez Porque puede ser que con el culo me hace tope Me hace bichota, sin salir del bloque Todos me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, con mi pom pom Rompa Bello Family Event Bello Family Event Centro de copiado, Dominic Centro de copiado, Dominic Nemeslix Página mini tequeira Página mini tequeira Rosendo Medina Rosendo Medina Diseñador graphic rock Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grites sexo Oh, oh, oh New Line Dentro de esos labios, baby, déjame preso La Líder Me abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No es fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen y está leto Te lo juro que se cule junto a otro planeta En el mago más apretado que un pozo Bendice, yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como ella, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty No tienes buqueo como te cantos en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uruguay que vaya por la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó menos ambición Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, huaputa Regasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Esa es la difícil porque el século no vea Te voy a confiar pero le hago que tú creas Es tu amiga de con el que me deseas Vamos al fin y matamos todas las penas Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta Esañao con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener más y la libre Esto el día no recuerda No le conté a tu amiga como aquello Te lo me, me Si no vas a querer que yo se lo vayas a poner Tírame lo que yo, baby Que yo voy a caerte Como un ciego, mamá, 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 por ver Si quieres algo serio Dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar tú Dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover Que le hace falta a mi site Quito la pistola Y te hago las cincuenta Sobre el grey No tenemos hora de llegar De roller, te fuera el tiempo Yo hablo con el sexo Las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi Mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta El sueño con tus enemigos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener más y la libre El que olvide no recuerda Y ahora más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar El negocio socio El negocio socio Ey Se está rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Daiko Mama Moustie Lego La familia New Line Display New Line Display No sé si está los frenos Te pienso de nuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fanpeado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fanpeado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En el circuito cerrado Ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y envíe por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fanpeado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fanpeado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Dice en mi música Dice arrame un poco, un poco, un poco, un poco Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Que yo no soy de nadie y menos soy yo No ya se acataré Apenas ahora que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo un par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow, sos dominicano A este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño urbano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta Oye Farru, pa' la pinga, la llora, eres culo esa Empezó el desacato Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho, cha, 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 cha Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho, cha, 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 cha Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho, cha, 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 cha Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho, cha, 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 cha Vamos a una orgía, que se joda a to' Yo era un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda a to' Cero sentimientos, yo quiero un tosto Ya no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando pa' que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha-che-chi-cho-chu Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha-che-chi-cho-chu Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Quiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da lo suyo Estoy en la mía Yo no soy de nadie menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás clara Y cuando tú me llamas yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más, cuál es tu apuro Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Y si te vas tranquila que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida, decía que por mí se moría, ah, pero veo que respiras Otra mentira más, otra mentira más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice, en verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua aunque alguien te tapice Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Para visitarte no tengo ningún problema Tírame la ubicación a la pulga en el sistema Dicen que es que juegan con el fuego se quema Pero una mami como tú vale la pena Cuando él te abraza tú me miras con deseo Una cosa es lo que él ve, otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo y esto lo resolvemos Estamos conectados, sin hablarnos entendemos Pero si él se va, pues yo le caigo rápido No no pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena Porque las cosas malas ni te saben tan buenas, yeah Pero si él se va, pues yo le caigo rápido No no pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena Porque las cosas malas ni te saben tan buenas, yeah Dos veces más no te corresponde Tranquila me llamas, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando, solo dime dónde Dos veces más no te corresponde Tranquila me llamas, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando, solo dime dónde Nena, me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una vez más Lo que sentirás No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer Todo ese placer Pero si él se va, pues yo le caigo rápido No no pienses más, conmigo todo es válido Si tú eres ajena Si tú eres ajena porque las cosas malas ni te saben tan buenas, yeah Pero si él se va, pues yo le caigo rápido No pienses más, conmigo todo es válido Si tú eres ajena porque las cosas malas ni te saben tan buenas, yeah Mami, si ese mal no te corresponde Tranquila me llamas, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando, solo dime dónde Mami, si ese mal no te corresponde Tranquila me llamas, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando, solo dime dónde Nena Me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una vez más Lo que sentirás No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti mujer Todo ese placer D-Wa C-N-I-C-K D-D-D-D-D-D-D-D-Y-N-K Miki Saga Saga White Black Somos mundial La industria D-Wa-Ink 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 Display De Tugupita Del Tamacuro Y para todo el oriente del país